Estebanana Para peor estaba con este banana, ¿cómo se llama? Este loco bien alto, bien flaco Aquel que jugaba al fútbol Ese mismo, paseando la mano a los dos ¿Cómo la cagaste con esa mina? Ah, cortala con eso, siempre lo mismo Contame, ¿cómo te fue? ¿Dónde te quedaste? Un éxito Está medio en la playa de Copacabana Me quedé en un hotel de... Hola Sí Sí, sí, no, estoy acá, yo lo trabajo Sí Bueno, no, no Dale Chau ¿Quién era? ¿Te está persiguiendo la policía? ¿Vos no dijiste que estabas acá conmigo? ¿Acaso no podés tomar un café con un amigo? No, no puedo No puedo, fue una reclama que llegó tarde Está mal esta la cosa Sí, está jodido, sí ¿Por qué te reís, boludo? Nada, se me ocurrió algo, pero nada, jala por ahí Dale, dejate de misterio, viejo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? No, 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 no Dale, me tengo que ir Mi hijo me está esperando Mariana Uy, ya vas a ver, ¿aguantá un toque? Dale, entrá, cerrate ahí Sofía, los gurises Ya van a entrar por llegar, apurate ¿Y? ¿Qué te pareció? Amigo, esta es la solución a todos tus problemas Gracias a él, pude ir a la despedida de Kiko el otro día Y además, todo lo que quiero hacer Sin darles explicaciones a Sofía Por ejemplo El otro día estuve todo el día con los pibis en el bar Y no se enteró de nada Él me cubrió Me siento muy real Son geniales, ¿no? Deberías conseguirte uno Mateo No, escuchame Son caros Pero valen hasta el último centavo Puedo hacer lo que quiera Y no le te voy a dar explicaciones a nadie Imagínate lo que sería esto para tu vida Menos tensión con Mariana Y mucho más tiempo libre Hasta que te descubran Al principio pensaba lo mismo Pero pasó un mes Y nadie se enteró de nada ¿Un mes? ¿Cómo? Los hacen igualitos en el laboratorio Las mismas pestañas Si no, fíjate Igualitos El otro día me hicieron ir hasta ahí Y me empezaron a hacer algunas preguntas Como para cargar la personalidad Tienen un problema No son humanos Son robots Tienen motor y no corazón Si no, escuchalo No pases el queso Gracias ¿Y? ¿Qué tal tuya? Bien Normal Me alegro ¿Vos? Bien también ¿Vos? Bien ¿Vos? Bien Gracias. 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 Oriana. La plata del banco. Vos tenés idea dónde está. No está. No está. Desapareció. No entiendo. Nos robaron. Nos robaron. No sé qué hacer. Usamos el banco. No sé. Entienden. Usamos el banco. La plata. Muchos ahorros, Mari. Tranquilo, Leo. Va a estar todo bien. Vení. Sentate acá. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.